Un hombre fue encontrado vivo tras haber pasado más de dos meses a la deriva en una lancha inflable en el mar de Ohotsk, en el extremo oriente de Rusia. Según la Fiscalía Regional, dos hombres y un adolescente de 15 años, hijo de uno de ellos, viajaban en la embarcación el 9 de agosto, día en el que se perdió contacto con ellos. El lunes, un barco pesquero llamado Ángel encontró la lancha a unos mil kilómetros de donde había zarpado, frente a un pueblo de la península de Kamchatka. Padre e hijo murieron, mientras que el tercero, hermano del adulto fallecido, fue hallado con vida y atendido por personal médico. La esposa del sobreviviente dijo a la agencia RIA Novosti que lo ocurrido es una especie de milagro y explicó que su marido quizás se salvó gracias a su sobrepeso. La mujer dijo que el momento del naufragio tenía un peso de unos 100 kilos, al tiempo que la televisión rusa informó que cuando fue encontrado, el hombre pesaba 50.